Música Con el inicio de la temporada de carnaval, comerciantes han informado que las ventas han sido bajas, pero esperan que se reactiven este lunes y martes de carnaval. Bueno, están un poco bajas las ventas, para que vengan a visitarnos y nos compren bisutería y artesanía. Estamos a la orden. Mayormente lo que siempre se vende son las galletas, el suspiro, la salsa, las mermeladas y ese tipo de cosas. Bien, igual, normal, hortalizas, dulces, dulces artesanales de acá en la Colonia Tobar. Como ha estado a la venta, no muy buena, otros años han estado mejor. Visitantes se han inclinado por adquirir frutas como fresa y durazno, que son tradicionales de la Colonia Tobar, así como las piezas de artesanías autóctonas. En las imágenes de Jorman Pernalete, Darwin Vázquez Patiño, Noticias Aragua.